A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, sean todos muy bienvenidos nuevamente a esta cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, donde los kinesiólogos hablamos de salud. Hoy día nos encontramos con un invitado que voy a presentar primero y después voy a contar de qué se trata, Don Boris Galvez Yanten, kinesiólogo egresado en la UNAV el año 2011, especializado en kinesiología integrativa. Él además es osteópata con un máster en osteopatía del aparato locomotor, es director del Instituto Prana Kine, presidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Integrativa y organizador del PranaFES. Vamos a hablar precisamente de eso, hoy día de kinesiología integrativa y vamos a partir preguntándole a Boris, primero dándole la bienvenida y preguntándole a Boris, ¿qué es la kinesiología integrativa y cuál es su rol en el sistema de salud chileno? Hola Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí conversando contigo y con todos los que vean. Bueno, la kinesiología integrativa es un área de la kinesiología que obviamente está vigente, ¿cierto? Y que estamos intentando que cada vez más colegas la conozcan. Y es un complemento entre la kinesiología convencional y la salud integrativa. La salud integrativa tiene distintas formas terapéuticas, distintas herramientas, distintos métodos. Y la idea es que podamos complementar la kine con estos métodos, pero que tengan evidencia científica o que estén siendo estudiados hoy en día con la finalidad, ¿cierto? Obviamente de potenciar a nuestros consultantes y pacientes. Llevamos ya aproximadamente 12 años junto a Pranaquine, que es un instituto acá en Viña del Mar, ¿cierto? Yo estoy acá en la quinta región, potenciando esta unión, ¿cierto? De lo alopático y entre comillas lo tradicional o no alopático, que sería lo complementario alternativo que hoy en día se llama integrativo. Y se llama integrativo porque va a integrar, ¿cierto? Distintas facetas del ser humano, no solamente como nosotros como kinesi, ¿cierto? El cuerpo físico, sistema músculo esquelético, visceral, respiratorio, etcétera, sino que también va a incorporar otras aristas importantes y relevantes que hoy en día la evidencia tiene mucha información. Por ejemplo, el área psicológica, las creencias, el área alimenticia, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante alimentarse de cierta forma? El área quizás más espiritual, más trascendental. Entonces, en la quinta integrativa intentamos abordar todas esas esferas para entender al ser humano y al consultante de una forma mucho más importante y profunda. Estupendo. Oye, Boris, yo sé que ustedes tienen una sociedad científica de quinesiología integrativa. Cuéntanos un poco, ¿desde cuándo existe? ¿Y cuál es el fin de crear una sociedad científica en esta área de la quinesiología? Sí, la sociedad quina existe hace ya ocho años. En este año partió, ¿cierto? Por un grupo de quinesiólogos que estaba interesado en el tema o que estaba formándose, ¿cierto? En distintas herramientas como el yoga, la meditación, el chikún, la acupuntura, la osteopatía, etcétera. Y como te comentaba, estás hace ocho años aproximadamente y tiene principalmente el objetivo de poder unificar, como te decía, el área convencional de la quinesiología con estas herramientas integrativas o métodos terapéuticos integrativos, ¿cierto? Pero que sean, entre comillas, avalados por una evidencia científica, por algún estudio, por varios estudios, claramente, ¿cierto? Y que sean inocuos, ¿cierto? Para los consultantes y pacientes. Hemos visto en la práctica clínica de que, por ejemplo, muchos practicantes de yoga se lesionan, ¿cierto? Esto siendo que el yoga, obviamente, tiene un foco, si bien de camino, de método, terapéutico, no debería ocurrir eso, pero ocurre. Entonces, es importante de que los quinesiólogos, los quinesiólogas, ¿cierto? En nuestro país, conozcan todas estas herramientas con un foco, ¿cierto? Y con un fin que sea trascendental, que se conozca más allá de un curso de un día, que se haga una formación específica, ¿cierto? Que se haga una certificación, obviamente, de cada una de las temáticas que se vayan viendo. Y la social quina, un poco, está como en esa línea, de poder conectar a la quinesiólogía, ¿cierto? Con todas estas herramientas, porque hoy en día existen más de mil herramientas, pero no las mil, no todas estas herramientas, ¿cierto? Van a tener un sustento científico. Así que, a nosotros es súper importante eso, y obviamente, poder educar, tanto a la población de quinesiólogos, quinesiólogas, como también a la población chilena y latinoamericana. Cuando tú hablas de sustento científico, hablas de evidencia científica bajo el método científico tradicional, la medición, ¿cierto? Con un grupo control, con un grupo experimental, ¿cierto? Ese tipo de evidencia científica se le aplica incluso a este tipo de terapias que son consideradas en muchos países, incluido Chile, como áreas de la salud complementaria. ¿Es así a eso te refieres? Hoy en día, si esto tenemos un método científico que es amplio, tenemos evidencia que es cuantitativa, cualitativa, obviamente no vamos a entrar en debate de aquello, pero tenemos distintas formas terapéuticas que ya están, en países desarrollados, entregando información importante y relevante. Por ejemplo, la guía clínica de dolor lumbar, ¿cierto? En específico, cuenta que cuando tenemos un dolor lumbar en específico persistente, podríamos quizás, aparte de la quinesiología convencional, complementarla con yoga, pilates, acupuntura. Entonces, a eso es a lo que voy cuando digo de evidencia científica y por qué, ¿cierto? Es importante entender, si bien estamos en pañales, tenemos que decirlo, estamos en pañales 2024, no obstante, ya tenemos información relevante, ¿cierto? Independiente de que a lo mejor el argumento sea la creencia, el placebo, la conexión con el consultante, con el terapeuta, existen muchos matices, ¿cierto? Que obviamente van a ser ricos o que van a potenciar, ¿cierto? El efecto que tiene esta herramienta X en el consultante X. No obstante, es importante que las personas entiendan que existen más oportunidades terapéuticas, aparte, obviamente, del complemento con la quinesiología. Como te comentaba, ¿cierto? Hoy en día el pilates tiene un gran poder, entre comillas, dentro del área musculoesquelética, al igual que el yoga. La acupuntura también se está potenciando, ¿cierto? Y se han hecho grandes estudios de por qué tiene un efecto importante desde la depresión hasta la parte musculoesquelética, hasta enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, es importante conocer eso. Y la Sosikin, y nosotros también como kines integrativos, tenemos que conocer y actualizarnos de aquello. O sea, no puedo recomendar cualquier cosa porque se me da la gana o porque salió cierto, no sé, en YouTube o lo dijo alguien. Sino que tenemos que profundizar en ello y obviamente entender desde ahí, que es nuestra base, para poder recomendar exclusivamente un consultante. Bori, hace tiempo ya que en Chile se ha definido las medicinas complementarias o las profesiones de la salud complementaria que incluyen algunas que tú ya mencionaste. La acupuntura, ¿cierto? En algún minuto se ha hablado, incluso la OMS define, a la quiropraxia como una profesión de salud complementaria, ¿cierto? Y hay muchos kinesiólogos que ejercen paralelamente o complementariamente a la profesión de kinesiólogo este tipo de actividades, ¿cierto? De la salud complementaria. La pregunta es, ¿cuál crees tú que es el valor agregado que tiene que un kinesiólogo desarrolle estas disciplinas y complemente su labor como kinesiólogo con estos conocimientos, ¿cierto? Que vienen de la salud tradicional. Súper, una buena pregunta, Eduardo, que no hemos cuestionado mucho acá en Planaquine y, bueno, con todos los colegas. O sea, yo siento desde mi perspectiva de que lo primero es que el kinesiólogo tiene una base sólida, ¿cierto? En anatomía, fisiología y obviamente patología. Entonces eso nos entrega un quehacer y una responsabilidad, obviamente, de tener, entre comillas, afín el entendimiento del cuerpo humano, vamos a decirlo en su máxima expresión, ¿cierto? Entonces, debido a eso y gracias a eso, es que nosotros podemos, ¿cierto? Como kinesiólogos, kinesiólogas, podemos conectar con herramientas terapéuticas trascendentales importantes, por ejemplo, como la quiropraxia, como la osteopatía, que su base es lo mecánico. Pero también, obviamente, tenemos que conocer, entre comillas, el lado B. Hoy en día la evidencia, me encanta eso porque lo está ya mostrando mucho de cómo el placebo, cómo el nocebo también, ¿cierto? Van a ser un ente potenciador o un ente negativo, entre comillas, ¿cierto? Para ese consultante que está teniendo esa experiencia terapéutica. Entonces es importante y es vital que como kinesiólogos y expertos en el movimiento y en el cuerpo humano, ¿cierto? Podamos adquirir herramientas que tengan esa relación. Por ejemplo, ya te comenté, ¿cierto? La quiropraxia, la osteopatía, pero también la acupuntura. La base de la acupuntura, ¿cierto? Occidentalmente es el cuerpo humano. Orientalmente es el sistema energético. Pero el sistema energético, que son los meridianos, van a recorrer por el cuerpo físico. Y debemos conocer el cuerpo físico. ¿Qué mejor que un kinesiólogo, ¿cierto? Kinesióloga que es experto en la materia, obviamente conozca esto. Y también, darte otro ejemplo, el yoga, el pilates, el tai chi, ¿cierto? Que también son herramientas que conectan al cuerpo con la mente. Entonces ahí se nos abre un mundo a la kinesiología. No solamente vamos ahora a ser expertos del cuerpo, sino que también tenemos la oportunidad de conocer nuestra mente, nuestros pensamientos, las emociones, las creencias, y poder complementarlas con el movimiento. Y es por eso que el yoga terapéutico, el chi kung, el tai chi, el pilates, como entes mente-cuerpo, van a poder ser vitales, ¿cierto? Para que un kinesiólogo pueda entregar esta herramienta, ¿cierto? Y pueda complementar su tratamiento kinesico-convencional. Perfecto. Boris ya empieza a acercar el final de nuestra cápsula, que es bien cortita, ¿cierto? Aquí en Doctor en Casa. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, que nos cuentes qué es lo que es el PranaFest. Sabemos que este fin de semana que viene se realiza el PranaFest. Quiero que nos cuentes qué es el PranaFest, desde cuándo que se está haciendo, y cuál es la invitación que ustedes hacen para la población, para los kinesiolos, para los profesionales del área de la salud integrativa y convencional, ¿cierto? A integrarse a este PranaFest. Cuéntanos, por favor, Boris. Maravilloso, Eduardo. En primer lugar, quiero agradecer al Colquine, ¿cierto? Por todo el apoyo que hemos tenido, ¿cierto? En esta alianza estratégica con el PranaFest. PranaFest es un festival que festeja la medicina y salud integrativa en Chile y en Latinoamérica. Existe un día, que es el Día Internacional de la Medicina Integrativa, donde la medicina alopática se une, ¿cierto? Con estas herramientas que ya algo hemos compartido hoy día, que es en enero, ¿cierto? El 23 de enero. Y festejamos, obviamente, esta unión y esta apertura. Vamos a decirle así como unión, mente, cuerpo, emoción, alimentación, espíritu, porque son como las bases generales, ¿cierto? De la salud integrativa. Y PranaFest, ¿cierto? Es el segundo, en este caso, es la segunda versión que tenemos acá en la quinta región. La primera le hicimos el 2018 en PranaKine. Hoy en día estamos festejando dos días completos, desde las 9.30 de la mañana hasta las sábado 12 de la noche, porque hay fiesta, ¿cierto? Y el domingo hasta las 21 horas, ¿cierto? Y vamos a festejar, ¿cierto? Con charlas, con encuentros magistrales, con talleres, con masterclass, con networking, con alimentación, ¿cierto? Entre comillas, saludable para la población, para la comunidad, con espacio para niños, espacio para adultos mayores, con terapias. O sea, tenemos dos días llenos, repletos, ¿cierto? De mucha información, de mucha teoría y de mucha, mucha, mucha práctica. Que en salud integrativa es lo más importante, ¿cierto? Como dice en el yoga, 99% práctica, 1% teoría. Bueno, acá también es algo así para que nosotros podamos experimentar y para que la comunidad experimente. Y nos demos cuenta de que existen complementos importantes dentro de la salud integrativa, dentro de las terapias complementarias, ¿cierto? Que obviamente podemos adquirir como pacientes, consultantes o solamente como personas que nos interesa el tema. Así que yo invito a toda la comunidad, ¿cierto? Quinésica, por un lado. Va a estar el Colquín también, ¿cierto? Ahí. El viernes tenemos un punto de prensa importante acá en la quinta región. Y también a toda la comunidad, ¿cierto? De personas interesadas, pacientes, consultantes que puedan conectarse con este festival porque van a haber médicos, kines, nutris, psicólogos, terapeutas, es decir, un mundo y un abanico tremendo para poder entender, ¿cierto? Que no solamente tenemos que sanar el cuerpo físico, sino que también tenemos que ir más allá a poder trabajar nuestra mente, nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro espíritu. Y desde ahí poder, obviamente, conectar con nuestra trascendencia desde lo ser humano. Así que están todos, todas completamente invitados. Pueden seguirnos en redes sociales, que es planafes.cl, pueden seguirnos en nuestra página web, que es www.planafes.cl y cualquier cosa, ¿cierto? Ahí pueden contactarme directo, ¿cierto? Para algún descuento si es que han visto, por ejemplo, este programa. Estupendo. Hoy nos acompañó Boris Galvez Chantel, kinesiólogo especialista en la kinesiología integrativa, una nueva área de la kinesiología que se abre camino, que integra la kinesiología clásica, la de la salud alopática, la que conocemos todos, con estas nuevas experiencias, con estas nuevas áreas de la salud complementaria en Chile, como el yoga, el tai chi, hoy día hemos hablado, la comultura hemos hablado con Boris, nos ha dejado más o menos claro. Muchas gracias Boris por aceptar la invitación de conversar hoy día sobre kinesiología integrativa y nos vemos en un próximo capítulo, en la próxima cápsula de kinesiología en movimiento acá en el programa de Doctor en Casa. Muchas gracias. Gracias Eduardo. Chao, chao. Doctor en Casa presentó Kinesiología en movimiento.